Vamos a hablar de relaciones de orden. En primer lugar, recordemos que si tenemos dos conjuntos A y B no vacíos, subproducto cartesiano es el conjunto de pares ordenados formados por el primer elemento tomado de A y el segundo elemento tomado de B. Así, cualquier relación entre A y B es un subconjunto del producto cartesiano de A por B. Si consideramos que un determinado par AB pertenece a la relación, decimos que A está relacionado con B, escribimos esta notación o cualquier otra similar, por ejemplo esta. En el caso de que A y B sean el mismo conjunto, la relación se llama binaria. Es decir, formamos el producto cartesiano de A por sí mismo, que sería el conjunto de pares ordenados donde tanto el primer elemento como el segundo pertenecen a A. Y cualquier subconjunto de este producto cartesiano de A por sí mismo sería lo que llamamos una relación binaria. Como antes, si un par AA' pertenece a la relación, escribimos que A está relacionado con A', o bien cualquier otro símbolo similar. Las relaciones que nos interesan son las de orden. Para definir una relación de orden necesitan cumplirse una serie de propiedades. Vamos a ver. Decimos que una relación R binaria en A, es decir, en su conjunto del producto cartesiano de A por A, es reflexiva o cumple la reflexividad si para todo A de A, A está relacionado con A. Es decir, el par AA pertenece a la relación independientemente de la que quieras tomar. Una relación binaria es simétrica si al tener el par AA' en R se deduce que también está el par A' en R. En notación de relaciones, pues sería si A está relacionado con A', de ahí se deduce que A' está relacionado con A. Aquí arriba esto lo podemos haber escrito así también, que para todo A perteneciente a A, A está relacionado con signo mismo. La antisimetría, o la propiedad antisimétrica, se da cuando para un par AB, o mejor dicho, se da cuando, si sabemos que un par AB pertenece a la relación y el par BA pertenece a la relación, o en este caso, el par AA' pertenece a la relación y el par A' también pertenece a la relación, de ahí se deduce que A es igual a A'. Es decir, que si uno de estos pares ordenados pertenece a la relación, el contrario no. A nivel de representación, como hemos estado antes, sería que si A está relacionado con A' y A' relacionado con A, entonces A es igual a A'. Y por último, la propiedad transitiva. Ahora, se da cuando, si un par AA' está en la relación, el par A' A2' también, pues entonces, eso implica que el par AA' pertenece a la relación. En la notación, o en el lenguaje de la relación, es más común, si A está relacionado con A' y A' con A2', de ahí se deduce que A está relacionado con A''. Bien, estas son las propiedades reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva. También podríamos dar alguna propiedad más, por ejemplo, la antireflexividad. La antireflexividad sería una propiedad que se cumple cuando para ningún par A' A' cuando ningún par AA' pertenece a la relación. Es decir, que para todo A, A no está relacionado con A. Entonces, sería cierto que se da la propiedad antireflexiva. Como veis, es negar, sencillamente, la reflexividad. Una relación binaria R en A es de orden si es simétrica, perdón, si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Esto es, si para todo A perteneciente A, A está relacionado consigo mismo. Si, dado el par AA', o mejor dicho, si A está relacionado con A' y A' relacionado con A, entonces A es igual a A'. Y si A está relacionado con A' y A' con 2', entonces A seduce que A está relacionado con A''. En el caso de las relaciones de orden, pues no vamos a usar ni la letra R ni este simbolismo. Vamos a usar el típico simbolismo que ya conocéis del orden. Es decir, esto quedaría de la siguiente manera. Para todo A perteneciente a A menor o igual que A. Si A es menor o igual que A' y A' menor o igual que A, entonces A es igual a A'. Y si A es menor o igual que A' y A' menor o igual que A' entonces A es menor o igual que A''. Bien, esto sería una relación de orden con el simbolismo que ya conocemos. Dentro de las relaciones de orden nos interesan determinados elementos, pero antes definimos los siguientes. Si tenemos un conjunto A con una determinada relación de orden, el par formado por el conjunto de la relación de orden se dice que es un conjunto parcialmente ordenado o un POSE en inglés. La abreviatura en inglés de conjunto parcialmente ordenado. Si tenemos un subconjunto B no vacío de A, podemos restringir la relación de orden A B y obtendremos que también B con la relación esta de orden sería un nuevo conjunto parcialmente ordenado, heredando la relación que tiene por ser subconjunto de A. Vamos ahora a definir elementos notables en un conjunto parcialmente ordenado. Supongamos que tenemos un conjunto parcialmente ordenado. Bien, decimos que un elemento M mayúscula es el máximo de A solamente en el caso de que M sea comparable con todos los de A y siempre resulte mayor o igual. ¿De acuerdo? M es un elemento de A que siempre es comparable con todos y resulta mayor o igual. M minúscula es un mínimo de A si es un elemento de A de manera que es comparable con todos los de A y siempre resulta menor o igual. ¿De acuerdo? Estos elementos no está su existencia garantizada en cualquier conjunto parcialmente ordenado. ¿Vale? En el caso de que no fuera posible la comparación con todos estos elementos no estarían bien definidos. Bien, en ese caso es mejor tener un concepto más general que es el de maximal y minimal. Si un elemento U es un maximal de A si solo si al hacer esta comparación con un elemento cualquiera de A se sigue que U y A son iguales. Es decir, con aquellos elementos con los que se puede comparar nunca es más pequeño. En todo caso igual. Y V es un minimal de A si solo si al hacer esta comparación se da la igualdad. Es decir, es un elemento de A de forma que con aquellos con los que se puede comparar nunca es mayor. En todo caso igual. ¿Vale? Fijaos bien. Cuidado. Es un maximal cuando con aquellos con los que se puede comparar resulta siempre al menos igual nunca más pequeño. Y el minimal con aquellos elementos con los que se puede comparar resulta siempre igual nunca mayor. bien. Es fácil probar que si existiera máximo sería el único maximal y si existiera mínimo sería el único minimal. Así que si por ejemplo encontramos dos maximales que puede ser el caso ya no hay máximo. Y si encontramos dos minimales pues obviamente tampoco habría mínimo. En el caso de considerar una parte no vacía incluida en A ya hemos visto que no podemos restringir la relación de orden a B pues tenemos otra serie de elementos notables. Decimos que un elemento K perteneciente a es cota superior de A perdón de B si K es comparable con todos los de B y resulta siempre mayor o igual. ¿Vale? Y un elemento L de A es cota inferior de B si es comparable con todos los de B y siempre resulta menor o igual. ¿De acuerdo? La existencia de estos elementos tampoco está garantizado para cualquier subconjunto. B si como antes consideramos un subconjunto B de A o vacío y definimos por U mayúscula el conjunto de las cotas superiores de B y por V mayúscula el conjunto de las cotas inferiores de B entonces si U tiene mínimo a ese elemento le llamamos el supremo de B y si V tiene máximo a ese elemento le llamamos el ínfimo de B vamos a ser un poco más precisos bien si tenemos el conjunto de las cotas superiores de B está formado por aquellos elementos que cumplen esto es decir que son comparables con todos los de B y resultan siempre al menos iguales pero nunca más pequeños mayores o iguales ¿vale? bien pues el mínimo de las cotas superiores sería un elemento comparable con todas las cotas superiores sería una cota superior efectivamente pero más pequeña que cualquiera de ellas ¿vale? es decir una cota superior que al compararse con todas las cotas que se podrá comparar siempre es más pequeña la existencia de esto no está garantizada en el caso de las cotas inferiores pues igualmente el conjunto de las cotas inferiores sería el conjunto de aquellos elementos de A que son comparables con todos los de B y en esa comparación resultan siempre merores o iguales ¿vale? pues si encontramos un máximo para ese conjunto de cotas inferiores lo llamaremos ínfimo es decir es una cota inferior que resulta siempre comparable con todas las demás y mayor o igual un orden un conjunto ordenado mejor dicho lo llamamos filtrante por la derecha o dirigido si para todo par de elementos A' de A podemos encontrar un tercer elemento A' de A no necesariamente distinto pero en principio lo voy a poner así de manera que A es menos igual que A' y A' es menos igual que A2' es decir el conjunto B formado por A y A' tiene al menos una cota superior que sería A2' ¿vale? en el caso de que para todo A' perteneciente a existiera una 2' de forma que A2' fuera más pequeño o igual que A y más pequeño o igual que A' diríamos que el conjunto es filtrante por la izquierda o inversamente dirigido y eso significaría que el conjunto B A' cualquier par A' está acotado inferiormente no necesariamente todos los órdenes son así en particular vamos a hablar también de cuando un conjunto está totalmente ordenado ya hemos visto que la definición de antes hemos mencionado mucho la cuestión de si se puede o no se pueden comparar determinados elementos de un conjunto parcialmente ordenado pues en el caso de que se puedan comparar todos con todos diremos que el conjunto parcialmente ordenado es un orden total ya no hablaremos de conjunto parcialmente ordenado diremos que es un conjunto totalmente ordenado o bien una cadena es decir si tenemos un conjunto parcialmente ordenado dos elementos A y A' de A son comparables si se da o esta relación o la contraria un conjunto está totalmente ordenado cuando cualquier par de elementos de A está es posible compararlo es decir para cualquier par de elementos de A se da una u otra de las relaciones en ese caso decimos que es un conjunto totalmente ordenado o una cadena a veces aunque el conjunto A sea parcialmente ordenado pero no totalmente ordenado al tomar un subconjunto de A no vacío restringido a B el orden obtenemos una cadena ¿vale? pero no sería el caso de A sería el caso de un subconjunto de A